Hola amigos, ¿qué tal? Hoy en Autocampers vamos a hablar de un fin de semana de mayo, este fin de semana, estamos en Playa de Aro y ¿dónde estamos? Vamos a verlo enseguida. Vamos caminando por aquí, estamos hablando de unos 200 metros alejados del centro, o sea, estamos muy cerca del centro, ya lo vemos al fondo, lo que hay por aquí, que hay unos vehículos que bien conocéis. Hoy es sábado, por lo cual me parece que esta zona de autocaravanas va a estar bastante, bastante llena. Es un día bonito, no hace ni frío ni calor, hoy, bueno, se acabó el tema del confinamiento y estamos en el área de Playa de Aro. Hay un poco de viento, pero es agradable, como veis, gente en camiseta y tal. Y estamos en este área, área gratuita de autocaravanas de Playa de Aro, localidad que está situada, para los que no saben dónde está, cerca de Girona, cerca de la playa. Como veis, hay un buen cartel que pone zona reservada autocaravanas, 80 euros de multa si alguien aparca con un coche, o sea, y aquí como veis, pues la ocupación es bastante alta, aunque realmente hay sitios libres. Por ejemplo, ahí hay uno. Estoy viendo muchas matrículas extranjeras y españolas, por supuesto. Gente que está disfrutando del hermoso día y hay que decir que el sitio hasta consombre todo, con arbolitas y hay muchas autocaravanas ahí. Bastante. Estamos al lado del parque de skate, con un montón de chicos jugando. En fin, no vamos a invadir la privacidad de toda la gente que está aquí, porque tampoco es plan. Inclusive hay alguna caravana aparcada, ya lo veis, y está permitido. Este es un área gratuita. Aquí está la zona de agua potable, donde quien viene aquí se puede servir del agua y vaciar los vatel. Y aquí hay otra zona, como básicamente casi no hay espacio, no hay más espacio, pues tenemos otra zona donde pueden aparcar las autocaravanas. No sé cuántas habrá, pero hay bastantes. Aquí hay un hermoso parque, que bueno, ya veis que está muy ocupado. De autocaravanas vemos todo tipo de marcas, modelos, tamaños, etcétera, etcétera. Bien, para no hacerlo muy largo, pues este es uno de los varios parques habilitados para autocaravanas que encontráis en Cataluña. Al ser un fin de semana, bueno, está bastante ocupado. Situado aquí, donde veis la Sun Tower. Esta zona de allí es una zona del centro. Básicamente, caminando, estamos en el centro. Está muy bien. La verdad es que está muy bien preparada, con sus plazas, su lugar donde aparcar y tal. Bien, esto es todo por ahora y hasta otro momento.